Hey gente, antes de comenzar con este video les recuerdo que pueden usar el código de creador caramelito-97 en la tienda del Fortnite Si quieres llevarte 2800 pavos totalmente gratis para tu casa como estás viendo en pantalla Lo único que tienes que hacer es comprar con el código de creador caramelito-97 en la tienda del Fortnite Enviarme un clip de la compra de 5 o 10 segundos, puede ser cualquier compra de la tienda del Fortnite Y ya estarás participando por 2800 pavos Ahora si comenzamos con la tienda de Fortnite el día 8 de marzo ya que se actualizó por aquí la tiendita Y tenemos por acá, que tenemos nuevo, bueno no tenemos nada nuevo pero vamos a mirar Ah bueno, tenemos un nuevo envoltorio llamado corriente cuadrada por 500 pavos Que está súper bonito, la verdad es que es un rojo con negro, combina muy bien así que se los recomiendo Es muy buena compra, también tenemos por aquí de vuelta infalible Una ala delta por 500 pavos del navegante Magistrac También tenemos por aquí el negro sigiloso por 300 pavos, un envoltorio totalmente negro Que combina muy bien con todos los outfits También tenemos por aquí el combate aéreo por 300 pavos, económico Que también está OP y tenemos la skin supersónico con 4 estilos Estilo negro, naranja, amarillo y el último estilo es como tipo piloto, la verdad es que está muy OP También tenemos por aquí de vuelta el apicultores por 800 pavos que está súper OP Más el arbustín por 1200 pavos que está muy hermoso También tenemos por aquí de vuelta el lavara de heraldo por 800 pavos Más el farol por 800 pavos Y por último el relay, traje por 1200 También tenemos por aquí de nuevo dulces sueños el payasito con 12 estilos con máscara y sin máscara También tenemos por aquí de vuelta la descubridora por 800 pavos que está muy OP El gesto el deleite Y por último, bueno por último no, por último tenemos los dos gestos Switch con molino y tenemos el gesto pies inquietos Así que espero que les haya gustado la tienda de Fortnite No te olvides de suscribirte y darle like a este video Adiós cranes